Recuerdan cómo en julio del 2006, Televisa, los que se creen ambos dueños de México, le robaron la elección presidencial y sentaron a un espurio en la presidencia de la República. Y en ese momento, cuando todos pensaban que desmayaba Andrés Manuel, él se dedicó a recorrer todo el país, casa por casa, pueblo por pueblo, y ahí estuvieron los adultos mayores. Y después llegó el 2012, y otra vez Televisa y los señores del dinero, ahora dibujaron, fabricaron a un candidato y lo sentaron en la silla de la presidencia. ¿Se acuerdan que hasta esposa le concieron? Y otra vez, volver a empezar, y empezar, ¿con quién creen? Pues con ustedes, otra vez, a recorrer el país. Y ahora sí, llegó julio del 2018, y el respaldo popular ya no lo detenía nadie. Ustedes, más de 30 millones de mexicanos, llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y ¿saben qué fue lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando llegó a la presidencia? Y ahora, envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para hacer realidad los programas sociales y la pensión universal para los adultos mayores de este país. Y ahora, y ahora, que ya se acerca el tiempo electoral, ya empezaron otra vez los mismos de siempre. Andan diciendo, fíjense bien, ahora que se vaya Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de la República, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores. Es una mentira, no es más que lo que conocen como guerra sucia. El presidente dijo, el primero de julio en el Zócalo, y escúchenlo bien, y ayúdennos a difundirlo, dijo, venga quien venga, la pensión universal se queda, porque es un derecho y es una obligación constitucional. Y hay otro, un deslenguado, Vicente Fox, ese, le dijo, le dijo a su candidato, afortunadamente, lo dejó escrito, porque después es de lo que acostumbran, echarse para atrás con lo que dicen. Le dijo a su candidata, que quiere que regrese la pensión para los expresidentes de la República. y que desaparezcan los programas sociales, incluida la pensión universal para los adultos mayores. y dijo, porque los que reciben esos programas y esa pensión, son unos, yo no lo voy a repetir, yo no lo voy a repetir, porque el pueblo de México, ustedes, merecen respeto y reconocimiento, no descalificativos, el zángano, el vividor, es él, ustedes, son pueblo trabajador, dedicado y entregado a construir un mejor México cada día. Y pues si ya estamos aquí, ¿qué les parece que hagamos una encuesta? Si les comunico, que el resultado de esta encuesta, no lo van a ver publicado ni en el Universal, ni en el Financiero, ni en el Reforma, ni en el Economista, ni en la Razón, y desde luego tampoco, mucho menos en Televisión. Porque ahí, las encuestas que se publican, que hacen públicas, se publican por la paga, pecan por la paga. Algunos les llaman encuestas anímicas, porque se publican para levantarle el ánimo al o a la que las paga. Esa es la realidad, las ponen arriba, 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 como diciendo ya es, el pueblo dice otra cosa, y recuerden, ustedes mandan. Entonces, lo que sí vamos a hacer, es difundir por todos lados, el resultado de la encuesta aquí, en Pascua. A ver, primera pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que regrese la pensión a los expresidentes de la República? ¿No se escuchó? Segunda pregunta. ¿Ustedes quieren que continúen los programas sociales y la pensión universal para los adultos mayores? A ver, que le escuche bien allá el de Guanajuato. Pues les tengo una noticia. Ya se amó luego Vicente Fox. La gente dijo que no. Pátzcuaro dijo que no. Fox. Fox se va a quedar sin su cocol. Quería su cocol. La gente ya dijo que no. El pueblo manda. Y bueno, pues ya. Sabiendo el resultado de la encuesta, pues yo les pregunto. Mejor dicho, les doy una buena noticia. Nada más. A ver. ¿Cómo se llama? Don Abel Ramos Contreras. ¿De dónde es usted, Don Abel? ¿De dónde es? Don Ángel Romocapio. A ver. Don Abel, ¿y usted sabe? ¿De cuánto es la pensión universal que usted recibe? 4.800. 4.800 pesos. Pues a Don Abel y a todos, les tengo una buena noticia. Nada más. 4.800. 4.800 pesos. Pues a Don Abel y a todos, les tengo una buena noticia. Nada más. Hay que esperar que se siente Don Abel. No se me vaya a caer de la emoción. A partir de enero del próximo año, la pensión universal aumenta 25%. Va a ser de 6.000 pesos. 6.000 pesos. Aquellos les decimos, tengan para que aprendan. ¿Quién está a los productos? 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 ¿A poco? ¿A poco? ¿Quién está a los productos? Esto no es una prueba de que amor, con amor se paga. Y como dicen, el amor no se debe callar. Ni con palabras, ni con callar. Amor, con amor se paga. Que lo sepa todo mundo, aumenta la pensión universal. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!